Hola que tal, soy Mololo y el Chenchu lo tengo por ahí en el bolsillo Ponte por ahí que te vean, Chenchu Ya, saluda Yo soy Chenchu, yo soy Chenchu Muy bien Y nada, estamos aquí Tarlando arbolicos para encapsular este pueblo De manera que los manolitos no se mueran Y así poder continuar nuestra expedición por el mundo En busca de arcillas de colores Que es nuestro sueño Nuestro sueño y nuestra ilusión Es conseguir arcillas de colores Nos haría tan felices Y tan de arcillas de colores nos haría Sobre todo cuando me haga a mí mismo con arcillas de colores Que es el plan, os recuerdo Hacer una estatua gigante de mí mismo en Villamanolita ¡Oh Dios mío, Mololo! ¿Y cómo piensas volver a Villamanolita? Tú eres tonto, Chenchu, tú eres tonto Si ya diez veces lo he dicho ya Que te encontré una brújula La brújula señala a la cabaña maldita Y de la cabaña maldita sabemos ir ¡Ah, es verdad! ¡Hombre! ¡Uy, vaya! La mesa de trabajo aquí está en mal sitio Me la llevo para allá Para donde sigo con la valla ¿Cuánto he cogido? 49 Pues no es mucho, ¿eh? Aunque bueno, ahora cuando lo conviertan en leños Salen unos pocos más Esto suena siempre a zombies ¿Dónde están? ¿Hay zombies dónde? ¿Dentro? Yo creo que están debajo, insisto Los zombies yo creo que están debajo de aquí Y aquí ya lo saqué de todo Habrá que poner una puerta aquí, por cierto Bueno, vamos a poner aquí la mesa de trabajo mismo A la Chenchu A la mochila Me huele la cara a huevos de monos ya Están en tus bolsillos, chaval Eh... Es topalos todo Así, divididos Y ahora un montón de vallas Un montón de vallas Traca atrás, 48 Venga, más vallas Más vallas Todo sea por vallas 60 Venga, así Más palos Topalos Ahí los palos Toma palos Más vallas Toma vallas Toma vallas Será por vallas, chaval Ahora, de momento ya Ahora seguimos Con más de eso No creo que me quede mucho más por hacer, eh De vallas ya Bueno, sí Que luego no cunden nada Luego no cunden nada Voy a poner aquí una puerta Fin Venga, las puertas Me molaría mucho Que las puertas Al ponerlas en vallas Se pusieran a continuación De la valla, eh Que no cuesta nada Y eso está agradable Y cómodo Bueno, joder Con la valla de los huevos Ya Continuamos Valla Ahora voy a encapsular Llegarse en la valla Para saltarla Por ejemplo Así ¿Veis? Yo podría venir por aquí Andando Y cruzar Tanto ellos Para escaparse Como los zombies Para entrar Que se supone Para lo que lo estoy haciendo No lo estoy haciendo A la valla No es para que los manolitos No se escapen No nos engañemos Es para que los zombies No se los coman La buena mierda De la puerta De la valla Estamos al lado ya, eh Esto lo terminamos Dentro de Naya Vaya He pasado de listo Esto no me hace falta Tengo la valla hecha Ya para adentro Luego solo tengo Que iluminarlo todo Se me ha roto el hacha Que desgracia Menos mal que mi casa Está aquí mismo Creo que tengo hierro A patadas No recuerdo mal Si Un, dos, tres Venga Pin 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 Y tres de estos Hacha nueva Bien 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 Ahora esto Mira Ese trozo Pasa Por aquí Ahora lo dejamos bien Y que vas a hacer Con todas las puertas Que te van a sobrar Creo que si Se las dejo a ellos En un baul Aquí les voy a poner Bueno ya estaba ya El pueblo Estaba ya Creo que no nos hemos dejado Ni a un manolito Fuera Muy bien Vamos a iluminarlo Y nos podemos ir Que puntazo Pues no queda mucha noche De que esté aquí Entre vosotros Eh manolitos Que lo sepáis Queda muy poquito Para que os abandonen Permanentemente No nos importa demasiado Te damos permiso Que haría Dejaría aquí esto Dejaría aquí esto Dejaría aquí esto Necesito carbón Tengo que bajar a picar A las minas A por carbón Se va a hacer de noche Y no me puede pillar En las minas Cogiendo carbón Para hacerla Para hacerla Para iluminar ¿Qué hago yo mientras? Ahí lo hablo con vosotros ¿Qué tal? ¿Tú cómo te llaman? Pues manolito ¿Cómo me llamas imbécil? ¿Y tú te llamas imbécil? No me llaman manolita Oye Me he dado cuenta Hay un fallo En tu diseño De la valla ¿Cuál? No podemos salir del pueblo Eso no es un fallo De diseño Eso está hecho a posta Por vuestra seguridad Para que no muráis Una muerte horrenda Y espantosa A manos de un zombi Una puerta ahí flotante Para que os queréis aquí vivir Seáis felices Viváis tranquilos Y en salud Saluto cuela Por ejemplo Por ejemplo Se acaba de poner eso ya A la buena noche No me dejan A ver Se ponga usted A luna Luna Pitas, pitas Luna Ya sale Ala A dormir A dormir Me sumo a ti ¿Sale ya el gnoque? Puñetad Eh, algunos queremos dormir ¿Estos qué hacen? ¿Se acuestan? Sí Si ya se han empezado a acostar Es que ahora ya ha sido de noche Léete el libro, moloro Léete el libro El libro Otra vez, moloro Comiendo campistas Toda la noche entera Todo lleno de tripas de campistas Luego las ha chupado Le he llenado todo de tripas Luego las ha laminado todo Para dejarlo limpio Le ha chupado toda la sangre Y toda la tripas Ha sido espantoso Tú sí que eres espantoso ¿Dónde puse yo aquí? Ala, a por carbón Sobre todo, ¿cómo si eso? Carbón Lo que quiero es carbón A patadas Mucho carbón Te voy a dormir todos Mira, esta puerta ya no hace falta Me la llevo Y la pongo en la vería A ver, buscamos carbón Y esto de aquí tiene una ventana cojonuda Para ver el fin de la muerte Acercarse a sus casas Al poner una puerta en la herrería Añado al porcentaje de puertas del pueblo Y apoyo La reproducción de Manolito A ellos les gusta mucho reproducirse Pero intentan no hacerlo A menos que tengan suficiente espacio Vital Vale, ya tengo unas pocas velas más Anda, mira, la abeja ermitaña sigue aquí Pobrecita Tengo que comer algo más No como una zanahoria Ahí está, a tope Vamos a seguir iluminando A ver si nos deshacemos de... De donde se oyen todos los monstruos Por la noche Nivel 26, colega Como si va consiguiendo avanzar aquí Y seguir explorando sin morirme ni nada Cuando llegue a Villamanolito Voy a ser de nivel 300.000 Por lo menos Por lo menos 300.000 Mucho carbón, mucho carbón Hay que llevarse todo el carbón Se me ha roto el pico A casa Como ando de carbón 56 de carbón Ala, me llaman por teléfono Ahora seguimos hablando Ya está Ya está Menos mal que no había nadie Menos mal que no había nadie en el Twitch, chavales Qué vergüenza, qué vergüenza Ay, el pico No me lo he hecho ¿Y ahora qué? Pues nada Hay que subir y hacerse un pico Bueno, tengo madera aquí Tengo para hacer... Mira, tengo de todo Me puedo hacer madera O sea, una mesa de trabajo Pin Y la mesa de trabajo es suficiente Para hacerme un pico de piedra Y con el pico de piedra Puedo picar el hierro Y el carbón Claro Y así Limpio de monstruo la zona inferior Cojo el hierro que sobra por aquí Para luego llevármelo al viaje Además Tengo hasta los huevos de oír Monstruico aquí En la zona de donde viven Los pobres manolitos ¿Dónde estáis? Me he tirado al agujero No era mi intención Arreglado A iluminar ¿Dónde sonáis monstruos? De las narices Pues nada Pues por aquí Hasta ahí Y para el otro lado No vamos a llevar hierro Ahí está Ahí está No me ha oído No me ha visto ¿Dónde estás, tonto el culo? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Estoy aquí yo, eh Oye ¿Qué habrás visto? ¿Qué habrás visto? Que te querías comer ¿Qué habrás visto? Que te querías comer A ver si acabamos ya Con toda la zona esta Generadora de Monstruicos Y dejan de estar por la noche Y sonando toda la noche Que luego no pueden dormir Los manolitos tranquilos ¡Hala! Está arreglado Arreglado todo Ya está Un gripe Hola, gripe Vete al pedo Vete al pedo Al pedo se ha ido Ha hecho Pum Si eso no es un pedo Ya me diréis que lo es Bueno, si el carbón estaba bien Ahí, ahí, ahí Mierda Por aquí aparecerán más monstruos A la altura del pueblo Y no les dejarán dormir A los manolitos Claro Más velas A ver Solo llevo nueve Míralo, esto es pueblo Esto de aquí es pueblo O así sonaban los monstruos Por la noche Ahí dormían todos Bueno, yo creo que ya está Para el viaje no necesito Esto que me estoy llevando más Pero tengo que iluminar un poco El pueblo y tal Estoy pasando de listo ya Me voy Lo he decidido Pues si no voy a tirar aquí para siempre Haciendo esto mismo ¿Para dónde se sale de aquí? Bueno Lo más fácil es salir a superficie Y entonces ya Ya ve A superficie Venga Pum Adiós Sí, sí Tú tira Tú tira Que me vas a dar Vale Estoy fuera Se están poniendo las botas Los animalicos Cada vez que quiero entrar Pues no tengo que buscar En vez de buscar una puerta Hago una yo A ver ahora Iluminar 36 velas Ala Con 800 velas He hecho 800 Para iluminar el pueblo Que te cagas Iluminando Iluminando El extra radio del pueblo Tengo velas Para parar Tres trenes Ala Esa no la has puesto En la valla Me da igual Uy, que me voy Será por velas Tengo velas Para parar un tren Esto le debe gustar A ver cenex Porque le gusta mucho Ver así mis tácticas De vago Porque esto no son Tácticas de Esto no son Tácticas de Expertos Para ser más Productivo Al poner las velas O al hacer las vallas O al construir O al poner bloques Esto no es efectividad Esto es vaguería Vaguerío ¿Tú cómo has salido Del pueblo, cabrito? Venga pa' dentro Venga pa' dentro Vayamos a tener Tú y tú Tú y yo movida ¿Por aquí no has salido? ¿Por dónde has salido? ¿Tú? Sinvergüenza ¿Hay otro allí? Vaya Tú te vas a quedar De ir ahí Anda, venga Entra Está haciendo de noche Y te se van a comer Y luego va a haber Manolitos zombie Por todos lados Venga pa' dentro Pa' dentro Tonto el culo A mí no me empuja A mí no me empuja Yo entraré No me da la gana Yo quiero convertirme En un maldito zombie Me convierto en un maldito zombie Y tú no eres quien Para decirme que no Ahí te queda Tonto el culo Tonto el culo Tú monos Elige O monos O tonto el culo Toda la vez no se vale mira, llegados a este punto voy a terminar de iluminar el barrio una valla y os voy a dejar tirados porque paso de vosotros que sois tontos de todos los pueblos que he conocido sois el que me ha caído peor uy como no, me han puesto una vuelta claro así mejor gracias bueno, ahí están bien puestas ala, iluminado aprovecho que de noche para chequear un poco más así algunos puntos que puedan estar oscuros así a la carrera tengo más velas si yo aquí voy a poner una puerta por cierto ala, a criar en cuanto salga de día nos vamos a pirar ya no se oyen los monstruos, habéis dado cuenta, ya no se oyen los monstruos que se oían antes en la... por la herrería, eh para que luego digáis que los consejos de mi libro son una tontería los consejos de mi libro son los mejores, se acaba el capítulo pues nada, pues nos iremos de viaje en el próximo episodio bueno, no nos da tiempo de empezar el viaje hoy, empezamos el viaje me ha puesto y cuando me levante recambio todo a ver si me da tiempo antes de que se acabe la canción de salir por la puerta ¡ah! ¡corre! ¡ah! ¡corre! ¡ah! no, a dormir no, a dormir ¡le te el libro, Malala! ¡Malala, le te el libro! ¿quién? bueno, ¿qué tal la noche de hoy? mira, no lo oyes como se mueren los monstruos los monstruos que te has llamado tú para que vinieran a comerse los manuelitos por la noche porque tú estabas comiéndote campistas y ya no tenías hambre para comer manuelitos y te has comido todos los campistas otra vez me he comido todos los campistas pero todos, todos, ¿eh? no has dejado ni un campista ni uno qué barbaridad, es que me pongo a comer campistas y no tengo fondo, ¿eh? oh, ni te imaginas las puertas las voy a dejar aquí que ahora mismo molestan para el viaje molestan y ya está, pues con toda esta mierda me voy de viaje las vallas también las voy a dejar aquí bueno, me las llevo y ya las gastaré las brújulas, que se vea tengo agua, no hay horno ni nada, ¿no? los hornos de la herrería usé yo a ver si me dejé algo en el horno de la herrería me lo llevo y me voy por la puerta del pueblo directamente vale, la herrería, la he perdido, la herrería, se me ha perdido la herrería bueno, es un edificio pequeño, ¿eh? a que no me da tiempo de irme antes de que se acabe el capítulo porque he perdido la herrería aquí está no sí, corre bueno, que muchas veces por mi vídeo monete suscribiros al canal y esas cosas darle me gusta pero sobre todo comentar que yo lo agradezco mucho muchas veces por mi vídeo monete hasta luego amén 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 amén